El Área Metropolitana anunció que este miércoles termina el estado de alerta por la calidad del aire y por ende el pico y placa con horario extendido. Las mediciones atmosféricas registraron una mejoría. A partir de este jueves, el Valle de Aburrá regresa al estado de prevención por la calidad del aire y terminan las medidas de alerta. Así lo confirmaron las autoridades ambientales luego de verificar que la mayoría de las estaciones de medición se encuentran en amarillo, es decir, que el aire es moderado o aceptable para la salud. Sabemos que ya estamos terminando la fase más crítica de la transición de este periodo seco a periodo lluvioso. Recordarle a la ciudadanía que son dos momentos en el año, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre. Tenemos estas condiciones de baja nubosidad, poca radiación. Por ahora el pico y placa ambiental continuará con seis dígitos para cada día hasta el 30 de marzo. Para el jueves 21 de marzo las placas que serían 8, 9, 0, 1, 2 y 3 para carros particulares igual para camiones y volquetas y para motos de dos y de cuatro tiempos sería desde el cero hasta el cinco. Desde este miércoles también fueron levantadas las restricciones para realizar actividades al aire libre. Puede la ciudadanía entonces estar en este momento tranquila para poder salir a disfrutar de las actividades al aire libre por periodo prolongado. El sábado el pico y placa será para carros cuyas placas terminen en números impares y para las motos de dos y cuatro tiempos con placas que inicien en los mismos dígitos.